Casi al mediodía. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo han pasado su fin de semana? Ojalá que bien. Oscarito, ¿cómo la pasaste tú? Muy bien, muy bien. Por supuesto, adiriéndome a la celebración de la Fundación de Olinda La Paz. Y muy a propósito, perdóneme, permítame mandarle este cariñoso abrazo de parte de todo el equipo por esa presea bicentenario del Grito Libertario Honor al Cívico Cultural. Felicidades, Casimira. Muchas gracias, Oscarito, pues que este premio es de todo el equipo, es de casi al mediodía. Estamos menos de un año y fíjense ustedes que ya la gente está atenta al programa y bueno, dándonos estos premios. Y permítame contarle al país de qué se trata. Bueno, nuestro programa ha sido acreedor de la medalla Bicentenario del Grito Libertario Honor Cívico Cultural. Así se llama. Este acto se llevó a cabo en la Casa de la Cultura el pasado sábado, día en el que se recordaba la Fundación de La Paz. Varias personalidades e instituciones han sido reconocidas y por supuesto que nos hemos sentido muy honrados por esta distinción y queremos agradecer al Centro Cívico Cultural de los Paseños, a su presidente, don Nelson Larrea, a su vicepresidente, don Tito Blanco, como también al señor Arevalo, que hizo todas las gestiones para la entrega de este premio. Además, quiero decirles que han estado autoridades importantes, presentes. Ha habido una serie de, antes de la premiación, de presentaciones de números, de bailes, y veíamos a gente, además, vestida para la ocasión. La hemos pasado muy, pero muy bien nuevamente. Muchísimas gracias a quienes han hecho posible esta entrega tan simpática y que es tan especial para todo el equipo de casi al menos. Enhorabuena. Muy bien. Muy bien, Oscarito. Arrancamos, ¿te parece? Sí, por supuesto que sí. Arrancamos la semana y también el programa. Bueno, arrancamos con todo porque hoy sí que tenemos invitados de primera en el programa. Les voy contando de quiénes se trata. Bueno, es un experimentado periodista. Fue corresponsal de importantes cadenas de televisión, incluidas la cadena internacional CNN. Fue presentador y director de televisión. Ahora su vida se centra en la política. Actualmente es vicepresidente del Consejo Municipal de La Paz. Se los presento. Guillermo Martín Mendoza Viles. Nació en La Paz, es hijo del paseño Manuel Mendoza Olivares y la tarijeña Elena Viles López. Actualmente es consejal municipal por la Ciudad de La Paz, cumpliendo su tercer año como vicepresidente del Poder Legislativo. Aprobó leyes como la del perdonazo tributario, la ley que regulariza las construcciones fuera de norma y la ley del transporte. Estudió en los colegios en Gavi y San Cristo y realizó estudios universitarios en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Católica Boliviana, titulándose como economista y comunicador social. Está casado desde hace 20 años con Jenny Margariños, con quien tiene dos hijos, Laura y Guillermo. En su faceta periodística, trabajó en canales de televisión como Telesistema Boliviano, Canal 2, Canal 7, Canal 18, Canal 21 y Canal 4, Radio y Televisión Popular. Ocupando funciones de reportero, jefe de prensa, conductor de informativos y productor de programas como Un Mundo Maravilloso, especializado en economía y turismo. Día a día con usted, con la problemática municipal, Utopía, produciendo exitosas campañas de ayuda social y la Tribuna Libre del Pueblo. Durante tres años, del 2002 al 2005. Recibió premios como Joven Sobresaliente de Bolivia por el Rotary Club y Imani de Oro por el Mejor Servicio Social Televisivo, Mensajero de la Paz por la UNESCO y Premio Nacional de Periodismo Científico, entre otros. Fue declarado el mejor parlamentario entre los años 2005 y 2010. Fue presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados por cuatro años consecutivos, habiendo logrado leyes como la de la lactancia materna, la ley del VIH-Sida para la prevención y asistencia integral multidisciplinaria, la reposición del bono sola a los ancianos víctimas de la suplantación de identidad, la ley contra el tabaco, la ley del uso racional de las bolsas nylon, y además de haber propuesto otras leyes polémicas como la castración química contra asesinos y violadores de niños. Guillermo se especializó en resolución de conflictos, mantenimiento de la paz en las naciones afiliadas a la ONU, y en Catastro y Seguridad Social en Corea del Sur. Hoy, en Casi al Mediodía, el compadre Guillermo Mendoza. Bueno, así lo recuerdan muchos como el compadre Guillermo Mendoza. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, qué placer. Realmente nos estamos viendo de muchísimos años, después de mucho, mucho tiempo. Bueno, yo te veo en la tele. Guillermo, a ti te veíamos muy seguido en la televisión. Así es, así es, así es. Trabajo fecundo, fuerte, y bueno, entiendo que haciendo gestión pública ahora, tratamos de combinar siempre con la comunicación. ¿Cuántos años en la política, Guillermo Mendoza? Bueno, voy por los cinco años ya. ¿Bastante? Sí, sí, he estado como diputado y ahora como concejal, y bueno, obviamente tiene luces y sombras esa parte de mi vida. Claro, claro. Imagino que este fin de semana ha estado muy movido para ti, Guillermo, con muchas actividades. Porque, bueno, hemos recordado un año más de la Fundación de La Paz y te hemos visto en varias fotografías, en varios actos. Así es, así es. Hemos estado bailando cueca también en la sesión de honor. Hemos estado con el alcalde Luis Revilla, con el pleno del consejo, felizmente en armonía. La Paz está dando un ejemplo al país de buen criterio, porque, bueno, en otros municipios vemos que la política es demasiado polarizada. Acá estamos trabajando todos en armonía, en conjunto, tomados de la mano, y creo que es el mejor regalo que se le puede dar a la ciudad. Es lo que siempre has buscado, Guillermo, ¿no? La armonía y la tranquilidad y la paz. Sí, casi. Es un tema que me obsesiona, el poder lograr liderazgos de paz, el poder ser empedrado de las personas, el intentar articular entre la gente el amor. Y, bueno, pues, por eso enarbolo la utopía como parte de mi vida, que es el sueño posible de alcanzarse en base a esfuerzo. Así que, sí, ahí estoy y creo que no entro dentro del decálogo del buen político, porque eso no es parte de la receta, creo. Lo que sí sé también es que siempre estás de la mano de Dios, siempre vas a la iglesia con tus hijos, con tu esposa. Eres una persona muy católica. Bueno, sí, hemos tratado de fortalecernos en ese sentido. No soy tampoco muy clerical, sin embargo, amo mi iglesia y creo también en el Estado laico. Y, bueno, tengo una excelente relación con Toto Salcedo, por ejemplo. Claro. Toda la labor pastoral que hacen ellos me inspira muchísimo. Y, bueno, felizmente ahí en mi parroquia, en Miraflores, donde me he bautizado, donde me he casado, donde mis hijos se han bautizado, es donde he pertenecido siempre. Bueno, yo quiero contarles que también estaba aquí junto a nosotros Verónica Palen, que estaba lista para entrar a la entrevista. Y no sé qué ocurrió, cuál fue el motivo, quizás ha tenido algún inconveniente, pero se tuvo que ir. O sea que esta vez almorzamos los dos. Me parece un gusto. Con todos los televidentes. Hay mucho que conversar, mucho que preguntarle a este gran paseo. Ya volvemos. Bueno, estoy feliz de estar junto a un compañero, porque hemos trabajado varios años juntos en un canal Amigo. Tuvo un gran reportero, me acuerdo, que siempre ligado a la parte social, siempre ayudando a la gente que así lo necesitaba. Sí, bueno, tengo el orgullo de haber trabajado contigo. Se acuerdan seguramente ustedes del antiguo Telesistema Boliviano. Ese era un canal muy paseño y que luego se transformó en Unitel. También estuve yo en la transición. Claro. Pero en las épocas en las que trabajamos empezaba a perfilarme ya, ¿no? En el tema social, que es como una obsesión también en mi vida. Y bueno, pues, recuerdo que fue una niña, que se llama Gabriela, que perdió los brazos y las piernas cuando un tren en Villazón la doyó. Sí, sí, sí. La primera nota social que hice. Y como no encuadraba mucho en el informativo, porque yo era de prensa, me dieron la oportunidad a Pablo Agassi y Juan Pablo Guzmán. Guzmán, claro. De que presentemos la nota en uno de los programas más exitosos de la televisión, que era conducido por Casimir Alema. Era el programa en las mañanas. En TV Amiga. En TV Amiga. Sí, qué increíble, cómo pasa el tiempo. Y allí presentamos la nota y, bueno, tuvimos muchos llamados telefónicos de solidaridad con ella. Y ahí fue un poco el inicio de todo esto que me ha llevado hasta estos momentos. Realmente. Además que tú, esto es importante recordar también, Guillermo, primo hermano del compadre Carlos Palenque Avilés. Él siempre ha estado, todos lo sabemos, un gran comunicador, muy ligado también a las causas sociales. ¿Esto te habrá ayudado a seguir con ello? Sí, mira, muchas veces me he preguntado de dónde surge esa iniciativa espontánea en el corazón. No, en realidad, la mamá de Carlos es hermana de mi mamá. Somos, por ende, Avilés. Ese es el nexo que tenemos con Carlos, ¿no? Carlos Palenque Avilés y yo también, Guillermo Mendoza Avilés. Yo desarrollé mi trabajo por mi propio rumbo. Es así entonces que he trabajado contigo en Canal 2, he trabajado en Canal 7, hasta que finalmente, finalmente, desemboqué en la Tribuna Libre del Pueblo. Casi como algo predestinado, ¿verdad? Entonces, las personas me reconocían por el trabajo que había hecho durante muchos años en lo social, pero cuando se enteraron que yo era primo hermano del compadre, obviamente calcé como anillo al dedo en la tribuna, ¿verdad? Y logramos en tres años y algo más... Le pusiste tu sello. Le puse un sello un poco más relacionado al seguimiento de casos para generar mucho más credibilidad en el tema del manejo de los recursos. Y bueno, pues, fue realmente una experiencia maravillosa y que tiene mucho que ver, seguramente, con la sangre, ¿no? Que la sangre, la sangre uno la tiene... Totalmente de acuerdo. A ver, mi querido Oscarito, ¿cuál es el menú de hoy? Bueno. ¿Los pacumutus que nos han preparado? Para hoy tenemos brochetas de pollo agridulce. Esto es, deliciosos filetes de pollo, pedazos de piña y verduras. Todo latinado, con salsa de mostaza. Además, acompañado con patatas fritas. Con el sabor indiscutible de los pacumutus que se encuentran en Bajo Aukizamaña, avenida 3 Esquina E, número 1134. Ya saben, para llegar allí, una cuadrita antes por la costanera, una cuadrita antes de la 21 en San Miguel, cruzando el puente. Y el acompañamiento es un delicioso vino tinto aranjuez. Duo Tanat Merlot, cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. Muy bien, gracias, Oscarito. A ver, Guillermo, recordemos un poco esa tu época en la Tribuna Libre del Pueblo. Tres años, decías, ¿no? Sí, poco, ¿ah? Poco. Sí, fue poco. ¿Te pareció poco? Me pareció poco, sí, pero trascendente, pues, en mi vida absolutamente, porque llegué, digamos, a un clímax en el tema del trabajo social que hice durante toda mi vida en programas como Utopía y otros. Bueno, en la tribuna yo accedí a la invitación que me formuló la comadre Mónica y, bueno, no te miento, la he pensado mucho, la he pensado mucho porque venía años atrás la muerte del compadre y cómo se dieron las cosas. Y, bueno, obviamente, ese espacio que dejó Carlos era imposible de llenarse y es imposible de llenarse. Nadie lo puede llenar. El compadre Carlos es inimitable, inigualable en todo lo que ha hecho. Las personas que hemos venido después hemos intentado, digamos, establecernos en el rol, pero ya con aciertos y desaciertos propios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dejaste la tribuna? ¿Qué pasó en ese interín? Bueno, la tribuna llegó un momento en el que conversamos con Mónica y, bueno, ella es una mujer muy inteligente.